Mi fuego Mi fuego te embruja, mi fuego te gusta Con un traguito de locura y sal, lo que pase pasará Vamos a bailar como si no importase nada Vamos a bailar hasta las cinco de la mañana Y qué más va si nos perdemos en un nirvana Enredadito en tu cama Cuando estemos lejos de aquí Puede que te acuerdes de mí Porque un pedacito de ti Se quedará conmigo, en mi corazón conmigo Mi fuego te embruja, mi fuego te gusta Hoy vamos a darle una oportunidad, mañana ya se verá Mi fuego te embruja, mi fuego te gusta Con un traguito de locura y sal, lo que pase pasará Hoy ram, pam, 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 no digamos nada Solamente vamos a bailar Porque el corazón es caprichoso, no sabe cuándo se va a enamorar A mí me gusta cuando siento mariposas que revolotean dentro, por dentro Por eso bailo, por eso bailo pa' que me quieras mirar Mi fuego te embruja, mi fuego te gusta Hoy vamos a darle una oportunidad, mañana ya se verá Mi fuego te embruja, mi fuego te gusta Con un traguito de locura y sal, lo que pase pasará Traigo mi fuego, fuegote, vengo pisando fuerte pa' que se note Que tú pareces el bueno y yo la mala Sale la fiera cuando la luz se apaga La luz se apaga, fuego, fuegote Vengo pisando fuerte pa' que se note Que tú pareces el bueno y yo la mala Pero así se prende mi llama Mi fuego te embruja, mi fuego te gusta Hoy vamos a darle una oportunidad, mañana ya se verá Mi fuego te embruja, mi fuego te gusta Con un traguito de locura y sal, lo que pase pasará Súbete que esto se acaba, sígueme te sigo ya, ya Dale pa'lante, pa' atrás, mi fuego te va a quemar Mi fuego, mi fuego, mi fuego, mi fuego